Oigan, ojalá estuviera Laura Bozzo aquí para abrazarla. No ha sido una temporada fácil para ella de Masterchef, de verdad. Hasta la patea, miren esto. ¡No corran, güey! No, es que... No, no, yo me retiro. Me toco así y me dio tiempo de frenar. Porque obviamente salimos corriendo y ella no se puede. Ni modo, ¿no? Aquí tenemos que luchar para sobrevivir. Yo no puedo competir, que me pateen, que me empujen, que Paco de Miguel me dé una patada. Yo no te pateé. Paco de Miguel y Mario me patearon. Me caí en el piso y me patearon todo. Vamos a revisar el bar. Revísalo. Quiero verlo, espera. Revísalo. Regresamelo tantito. Ahí. Ya, gracias. ¿Sí viste? Pues ya revisé el bar. Fue muy evidente. Y no hay elementos claros para marcar falta. ¿Qué? Sigue jugando. No, tú estás ciego y p... ¡Qué bárbaro! Perdón, no vi nada, perdón. Parece el árbitro de Cruz Azul América. Ay, perdón. Oigan, estamos, por cierto, retomando algunas joyitas ocultas del menú de las parodias de Masterchef. Una de ellas es un momento alegre de Laura, cuando por fin la eligieron en un equipo. Vean esto. Litsi, Laura. ¡Laura! ¡Ay, por fin, Dios mío! ¡Qué linda! Sí, por fin. No me desprecian. Bien. A mí nadie me quiere en este reality de mierda. Ok, Litsi, ¿a quién eliges? Ok, ok. Eh... ¿Laura? ¡Sí! ¡Por fin! ¡Gracias! ¡Por fin alguien me valora! ¡Ya! ¡Alguien me quiere y valora mi talento! ¡Te amo, Litsi! ¡Gracias por escogerme! No, Laura... ¡Eres como una hija para... Laura, hazte un poquito para atrás que no alcanzo a ver a los demás. Ah. Eh... ¿Ya? Yo creo que a... Eh, Paco de Miguel. ¡Váyanse a la mierda todos! Perdón, mi amor hermosa, perdón. Yo también me había emocionado. ¡Gracias! ¡Mira, Laura! Oigan, la chef Sagi ha visto sus ojos. Sus ojos son, no sé, de un color como de diabla, diabla sensual. Así es, que dicen que si los ves a los ojos, te derrumbas y te regresa la infancia. Así le pasó a Rafita. Vean esto. Primero, veme los ojos. Ven, 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 ven. Llora. ¿Tienes un minuto para llorar? No, no, no. Sí, sí. ¡Ánima, Pacholas! ¡Échale, Rafita! ¡Venga, Pacholas! Así es, nada más la vio a los ojos y se derrumbó. Efectivamente, confirmamos que ella, cuando te ve a los ojos, te regresa a un momento feo de tu infancia. Está cañón, es una X-Men. Ella, vean esto. No, no, no. A ver, relájate. No quiero, no quiero. No, 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 no. Relájate. Ya. Tranquilo. Tienes un minuto para llorar. Un minuto. O sea, no quiero. Ahorita no, ahorita no. Sí, a ver. Ahorita no quiero, ahorita no quiero. No, no, no. Veme a los ojos. No. Aquí, aquí. No quiero, no quiero. Llora. No, o sea, que ahorita tengo muchos, muchos problemas, ahorita aquí en la cocina. Llora. Eh, Raza, pues nos falta uno para completar el equipo, güey. Yo creo que no vamos a jugar. Ey, amigos, pues si les falta uno. Yo podría jugar con ustedes, si es que lo quieren. Híjole, hermano. No, yo creo que mejor vamos a jugar un juego de mesa, prefiero. No, pues está bien. Está chido, no hay problema. Gracias. No, no, mamá. Suda mucho. Gracias. De nada. Ya lo sanaste. Yo no quería llorar, pero le vi a los ojos y algo me pasó. Como que tiene un poder o un hechizo. Oigan, ¿alguna vez habían visto que taparan a un platillo como si fuera un cadáver? Vean esto. Rafa. Señor. Lo siento mucho. Esa es una genialidad. Híjole, esperemos que en otra ocasión, si es que se da, que las proteínas que lleguen a este podio tengan un final feliz. Al Chef Herrera nomás le faltó aventar los santos óleos. Pues parecerá broma, pero el Chef Herrera, aparte del Chef, se dedica a dar los santos óleos a platillos que ya fallecieron, así es. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Aquí es donde está el difuntito. Buenas, Chef Padre, buenas. De este lado, por favor, acá está. Con permiso, con permiso. Buenas, Padre. Es un molito de olla. Aquí está el difuntito. Aquí es en diciembre del año pasado. Lo siento mucho, güey. Pero es que ya no está bueno, Padre. Déjeme darle los santos óleos en este momento. Estoy llorando porque huele bien culero. Porque esa madre ya está para la basura. Fue tu culpa, güey. Lo pusiste al fondo en el refri y nunca lo vi. También tú, ¿para qué lo guardas en un envase de yogur? Que la proteína empleada en este molito de olla encuentre su sazón eterno allá en la cocina de los cielos. Todavía está rojito, Padre. Este molito encontró un camino sin digerir, pero cerca de nuestros corazones. Ok. Ahora voy a proceder a taparlo y lo tiran en el desperdicio, por favor. Desperdicio somos. Desperdicio nos convertiremos. Gracias, Padre. Ay, ve nomás a mis cositos, hasta parece gelatina de naranja. Ay, qué bonito, qué bonito. Gracias, Padre.